La verdad que cuando he salido al estadio me ha sorprendido muchísimo ver lo grande que era y el buen estado que he estado. La verdad que he estado muy sorprendidos y con muchas ganas de que llegue mañana y podamos disfrutar del terreno de juego y de nosotros también. Tiene mucho talento, por eso juega en el Manchester United y no estaría ahí. Si le quiere también el Atlético de Madrid es porque tiene talento y no sabemos si vendrá o no vendrá pero desearle la mayor suerte del mundo y si viene con el Atlético es mejor todavía. El año pasado es irrepetible porque la verdad que estuvimos casi de bien si llegamos a ganar la Champions y yo creo que es difícil hacer lo que hicimos pero tenemos la misma ilusión que la temporada pasada ha venido gente nueva con muchas ganas, con hambre de títulos y eso es importante. La gente que se ha quedado también tiene ilusión de seguir luchando y de hacer las cosas bien. Entonces esa es la virtud del grupo y el míster eso lo valora también mucho y le hace las cosas más fáciles también. La mañana vamos esperar un espectáculo bonito, esperamos 40, 50 mil personas que van a apoyar a América y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. La llegada de Dunga, la selección brasileña, yo creo que era lo que Brasil necesitaba. Un tío que como jugador fue campeón y como entrenador de la selección ganó casi todo. Infelizmente perdeu el Mundial de África pero fue por una fatalidad que no volverá a pasar.